En el Día Mundial del Agua que se conmemora este jueves 22 de marzo, dependencias del gobierno de Isla Mujeres, empresas y organizaciones civiles realizaron una jornada de limpieza en la Salina Grande de donde se retiraron 1500 kilos de basura. La ONU este año centra esta celebración en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI debido a que los problemas medioambientales junto con el cambio climático provocan las crisis asociadas a los recursos hidráulicos que ocurren en todo el mundo. Carlos García, director del Medio Ambiente y Ecología en representación del Ayuntamiento de Isla Mujeres y organizador de este evento, agradeció por la respuesta de todas las personas en esta actividad con la que se busca hacer una mayor conciencia respecto al cuidado del agua al ser uno de los recursos primordiales para la supervivencia de todas las especies en la Tierra.